En el barro del camino se oyen bestias, norotea las animas Tras las huellas de la historia Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra Otro gran personaje que pasó por el programa Tras las huellas de la historia de Canal 14 fue Don Germán Sánchez Este viernes reviviremos este relato desde las 5 de la tarde Con mucho orgullo, tal vez no me heredaron algo económico Pero me heredaron principios morales, éticas, espirituales Que para mí ese es el orgullo más grande El nombre de mi padre que está en el cielo José Sánchez Picado y mi mamá María Cibaja Chinchilla Tenemos una familia de las dos partes muy numerosa Y tengo la dicha de que en este pueblo la gente me ve con muy buenos ojos Yo me vine a la edad de 7 años Hace 63 años Me vine porque nosotros éramos una familia muy cariñosa Todo tiene sus raíces Mi abuelito se llamaba Emilio Cibaja Y mi abuela materna María Esther Chinchilla Vindas Lo recuerdo como si fuera hoy, está la figura de ellos Y económicamente estaban más, no vamos a arrojar, ¿verdad? Estaban más o menos Y atrás de ellos nos venimos Cuando eso sí tenía una buena calificación El Cerro de la Muerte No era el Cerro Buenavista que hay ahora Cierto Yo trabajé mucho en la capital porque he sido un hombre De mucho empuje No le voy a arrojar, digo lo que he sido De mucho empuje Entonces, aún no muy autorizado Y siendo menor de edad Me fui a la capital a buscar nuevos horizontes Tengo dinero, pero estaba ahí Y eso lo he inculcado a mis hijos y a mis nietos No es tener dinero Es de qué manera se hace el dinero Se obtiene, claro Se obtiene Porque ya, ahora usted ve a ese montón de gente Y yo lo respeto No va a aumentar, yo no sé si por cámaras Gente que hace mucho dinero, pero no Dinero fácil, lo que llaman Viva tras las huellas de la historia Por TV Sur Canal 14 Y en la señal en vivo www.tvsur.co.cr En el barro del camino se oyen bestias Dorotea las animas Tras las huellas de la historia Una cargaza, la otra tramanteca Personajes, vivencias, anécdotas San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra